A ver cómo se escucha. Hola, ¿qué tal, amigas? Las invito a escuchar mi programa Naturista, en donde trataremos una cantidad de asuntos pendientes que tienen en la casa, como es cocina naturista, consejos de belleza natural, medicina naturista, consejos para la salud natural, y todo esto durante hora y media, de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 12.30 del día, aquí en el 920 de amplitud modulada, informes al 248-8893 en la ciudad de Puebla, en Cholula, informes al 247-1330 y a mi celular las 24 horas del día, los 365 días del año, al, márcame, al 044-2223-550-600, y comenzamos, Susi. Así es, muy buenos días, de veras que sí, Letita, este, un saludo para Janicita, la doctora Janicita, la nutrióloga del Hospital General de APA, Janicita, quiero mucho, ¿qué crees, Manita, se me olvidaron las recetas? Sí, pero mañana, mañana sí las dos, sí vamos a dar de tus recetas, que ya le he hecho un vistazo, está muy buena, para que Letita nos haga, porque Letita le da el sabor, yo conforme ella va hablando, me imagino cómo lo va haciendo, y si yo lo digo, lo digo sin chiste. No, no, pues sí, pues no tengo sazón, pero ni mental, porque como no los hago, no los preparo Letita, pues yo les digo cómo va, pero en verdad no les sé las cantidades, y tú lo vas diciendo y hasta le vas a dar el saludo. Yo me lo voy imaginando. Ajá, pero lo que vas haciendo, pero mañana, mañana sí ya las traigo, porque se quedó encerrado por ahí mi información, ya mañana la sacó, pero sí vas a hablar un poquito de lo que es la cocina, ayer nos quedamos con un pendiente que es lo de la leche de soya, cómo utilizarla, ¿no? Ándale. O sea, como la hago, como la sazono, como le doy sabor, ¿no? Ajá, miren, como ya viene previamente tostado, es un frijol que va tostado, luego ya lo mueve y queda convertido en burrito, bueno, ya tiene su preparación, ustedes van a poner, digamos, un vaso o una taza de ator de maíz o de avena ya preparado, ustedes le agreguenle una cucharada por taza o por vaso, lo mezclan perfectamente y ya se lo pueden tomar, ahora, ustedes pueden hacer, vamos a decir, quieran un café con leche, igual una cucharada para su taza o su carrito, lo endulzan y se lo toman, el chiste es que para un vaso es una cucharada, si ustedes quieren preparar un litro de atole, que sería un litro de agua, o un litro, un litro de agua en este caso, son cuatro cucharadas de leche de soya, para preparar su licuado, igual es una cucharada por vaso. Ajá, entonces sería para un litro aproximadamente cuatro cucharadas, ¿no? Y ya con eso, le agregan el vid, le agregan su avena, le agregan masa, lo que ustedes quieran, amarillo, porque también se puede hacer amarillo, ¿no? De ajonjolí. De ajonjolí, también. De ajonjolí, ¿no? Bueno, pero ¿a qué sabrá el de ajonjolí? Para decir mi idea, ¿eh? Pues sabrá, pues sabrá de ajonjolí, sabrá de ajonjolí. Y sabrá rico. Que yo lo he visto, combinado con la avena, lo ponen a dorar, lo licúan, porque la licúan y hacen esa preparación que tú dices, y ya se pone y se espesa, la avena la va espesando junto con el ajonjolí. ¿Sabe rico? ¿Sabe cómo es lo que toman los bebés? Como al suelo de arroz y oye. ¿Sabe bueno? ¿Sabe bueno? Finalmente es así, pero independientemente de eso, pues todo lo que contiene cada uno de esos, ¿no? Eso es lo que yo tenía la duda, porque luego me preguntan, ¿cómo le da el sabor? O luego nos dicen, o luego me dicen, no, es que me la tomé y sabe, incluso sabe feo. Pues yo también creo que sabe feo. Y les decía yo que sabría nada más agua de harina, ¿no? Pero si le da sabor, le aprendes a dar sabor. Ahora, si no estamos enfermos, ¿verdad? Si no nos está prohibida la leche, sí puede condir. Cómprensela ahí con nosotros, la leche de soya la tenemos en 40 pesos, de medio kilo. Y cómprense también de esa leche en polvo que estamos acostumbrados también a consumir, a tomar. Mezclen los dos, la leche de polvo que ustedes saben, con la leche de soya, mézclenla. Y también así la pueden tomar, para que no sientan ese sabor que a veces es como el frijolito de soya, ¿no? A veces no, no gusta. Pero ustedes mézclenlo con la otra. Ahora bien, ¿dónde van a comprar la leche de soya natural sin sabor? Porque para esto tiene que ser leche de soya natural sin sabor. Claro que sí, miren, lo tenemos ahí donde está Boulevard Norte, entre Plaza Los Gallos y Farmacia del Ahorro. Ahí la tenemos a la lenta. Está abierto desde las 11 hasta las 6 de la tarde. El teléfono es 248-8893. También en Cholula lo tenemos en la 7 Norte, número 7, a media calle del Cereso. Ahí está abierto de lunes a sábado y la pueden encontrar de las 10 a las 5 de la tarde. El teléfono es 247-330. En esos lugares la pueden encontrar de Cholula. En Cholula, ya dijimos en Cholula, doctor. Y este, también ahí donde está... Pero, ¿cuánto cuesta? Les cuesta 40 pesos. ¡40 pesos tan barato! Mira, y le estamos contestando un mensaje de texto de una radioescucha que me pidió, me preguntaba, me cuestionaba si ya teníamos leche de soya, porque anteriormente no la estábamos vendiendo, ¿no? Pero debe ser marca doctor Antonio Chávez. Debe tener mi fotografía, mi nombre. Si no, pues deben de desconfiar, oye, deben de desconfiar. ¿Qué tal si les dan polvo de agua o polvo de térmica aquí? O sea, si les dan polvo de agua, los gases van a ver, sabroso. No, polvo de agua, ándale, sí. Si les dan polvo de agua. Sí, así se ve. Sí, sí, o sea, y como la gente no sabe, no pueden diferenciar. O sea, nosotros nunca los vamos a engañar, les vamos a decir la verdad en todo. Así que, y a venderle lo que es. Porque, por ejemplo, mira Susi, agarran, agarra la gente, hay gente que yo he visto, ¿no? Gente que tiene tiendas naturistas. Y dicen, te vamos a vender un jabón de, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman a esto? De propóleo. Y lo ponen y lo anuncian en radio y en tele y salen de todos lados. Yo lo he visto porque me lo han comprado a los pacientes. O me lo enseñan. Y cuando lo veo, es jabón, es puro jabón sote con pintura color café. Que más bien parece popón. Que más bien parece caca, por decir algo. Porque hasta eso no huele ni a propóleo. Yo los he visto, Susi. Y entonces yo cuando digo, señor, ¿qué se está untando? ¿Qué está usando? Miren, dentro de la medicina alternativa, o los productos naturistas, es bien fácil engañar a la gente. Si te dicen, cómprate esto que te va a ayudar y te vas a curar, ahí tú con la confianza. Porque además, escuchas programas de radio como el nuestro, y dices, ay, esto es bueno. No, mi amigo, no, mi amiga. Es bien fácil engañarte. Por eso yo te pido que vengas conmigo. Yo les dije que descubrí este jabón, ¿eh? Que me decían que era el jabón de propóleo. Cuando voy viendo, era puro jabón sote con un colorante café que parecía popó. Cuando me lavé las manos, no, no, guácala. O sea, en buena onda huele a jabón sote. Entonces, por eso nosotros usamos un jabón de propóleo, que cuando tú te lavas las manos, realmente huele a propóleo. Pero contiene propóleo. ¿Cuánto les cuesta? Les cuesta 50 pesos. Y miren, con eso tienen que lavarse la corita cuando tengan almorranas. Cuando tengan hemorroides. Porque luego ellos sienten la, 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 ahora sí que... Se infecta sus. En el recto, a veces, se les hace pequeñas úlceras igual en el... Cuando tengan pístulas en el recto. Entonces, lo que hay que hacer es lavarla con eso. Pero luego tienen una secreción. Claro. Bastantemente la gente que tiene problemas de hemorroides. Y bueno, sienten incómoda. O sea, hay que hacerse con eso. Ahora, otra, otra cosa que se acostumbra a hacer muy fácilmente. Es decir, yo soy en las tiendas naturistas. Cualquiera. Menos la mía, ¿eh? Menos la mía. Porque ahí, cada que tú llegues, vas a ver en mis tiendas naturistas. Una copia de mi título profesional junto con una copia de mi cédula profesional. ¿Ok? Entonces, se acostumbra a engañar a la gente. Los engaña. Bien fácil. Dicen, yo soy doctor. O recetador. O recetadora. Fíjate. Y se hacen pasar por médicos. Pero no son médicos. Y se anuncian como que consultan. ¿Y sabes cómo los consultan? Leyéndoles el iris de los ojos. El leyéndoles el iris de los ojos. ¿Sabes cuánto cobran? Una lanísima. Pero no, ellos no tienen ahí, en la entrada, ahí, para que la gente lo vea en la tienda, exíjanles el título profesional que sea dado por una universidad, una facultad de medicina. Deben de tener una cédula profesional. Si no, a ti te están estafando. ¿Y saben qué? A mí me ha costado 32 años de mi vida. Es decir, si yo tengo 51 años, voy a cumplir el 17 de septiembre de 52. Desde los 20 años empecé a quitar esto de la charlatanería acá en Pueblo. Y a mí sí me da coraje, Susi, que he invertido 32 años de mi vida para que cualquier pelafustán se haga pasar como doctor o recetador, o bien orientador naturista, y a ti te consulten nada más por venderte productos naturistas. Aquí, a ti no te da coraje también que consulten a tu enfermo, y que tal y lo mata, porque el tipo no sabe nada de medicina. Vean eso, por favor, y háblenme, háblenme, vengan a consulta, mi teléfono, consulta, quejas conmigo, al 044-2223-550-600, y ya yo les mando a los de sector salud, para que chequen, verifiquen si es doctor o no, es bien fácil, es muy fácil eso. Así que háblenme, 044-2223-550-600, y bueno, pues estamos para servirles, nos vamos a un corte, y regresamos. ¿Tú crees que Belén me vendió la bata de Miguel, de mi cocinero, en 100 pesos? ¿Tú crees que Belén me vendió la bata de Miguel, de mi cocinero, en 100 pesos?